¿Cómo que en Argentina no puedo cocinar ají de fideo? A ver, ¿cómo nos sale? Tenemos arveja, jaguaza, que nos va a servir. También hay arvejas de estos tamaños. Mira, juju. Vamos a usar dos dientes de ajo, una cebollita, un morroncito, también zanahoria. Cocinamos. Lo primordial, vamos a poner el agua. En esta olla llenamos de agua. Prendemos la cocina. Se prendió. Le ponemos la olla. Papa voy a pilar. Papa argentina. Picamos. Pelamos los dientes de ajo. Cebolla. Morron. Zanahoria. Vamos a pillar higuaina. Ya está hirviendo el agua. Ponemos una sartén. Vamos a aceitito. Poquitito nomás. Echamos la cebolla junto con el ajo. Echamos la zanahoria. Morron. Aquí mismo voy a pillar un mino. Pizquita de sal. La verdura ya está perfecto. Echamos. Ahora le ponemos la carne molida. Bien molida. Echamos la carne. Ponemos el ají. Ají rojo. Un poquito. Le damos una pequeña cocidita. Ahí tenemos el ají. Ya cocido. Tentamos con un poquito de sal. Ahora graneamos el fideo. Echamos el fideo. Y le echamos la papita. Tremendo calor amigos. Aquí nos estamos quisquintando. Nos estamos quisquintando. ¿Qué es quisquintando? O ya no es quisquintando. Tengo todo sudado. Ahí también le echamos la arveja. Y la jaguaza. Un poco de oregano. Ahora dejamos que se vaya cociendo. Hacemos la tapación. Tomamos ahorita fría. Bien fría para este calorcito. Que frío también. Ya que te congeles. Servimos el ají de fideo que ya ha cocido. Y pueden creer que ha cocido bien rápido. Y la papa ya se estaba deshaciendo. Bien rapidito ha cocido. Más bien me di cuenta que ya ha cocido. Si no todo como puré ya hubiera estado la papa. Debe ser por el calor, la humedad. Por eso rápido cuece la comida aquí. ¿Y qué tal me salió mi ají de fideo? En aquí en Argentina. ¿Qué chuchino? Sopladita. Espero que les haya llegado. ¡Rico! Que deguste nuestra mamá de este riquísimo platito. Bonito. Después nos fuimos a conocer un poco más de este hermoso país. El mar está bonito, grande.